Y digo que los acuerdos se producen en sociedades desarrolladas, agarran a un narcotraficante, por ejemplo, como a César Emilio Peralta, para poner un ejemplo, que eso es lo que él va a tratar de hacer allá, como agarraron a Ernesto Quirino Paulino, mira, descubrimos tu red, te agarramos con 1.200 kilos de cocaína. Habla, habló de la red, entregó todos los dólares con los que lo agarraron, sabrá Dios con cuántos millones de dólares se quedaron las autoridades, agarraron uno que otro, alguna paja de coco, alguna guasabra de esa, y él hace 10 años y después viene para acá, producto de ese acuerdo. En esos casos se puede hacer el acuerdo. Usted no puede hacer un acuerdo con un hombre como este empresario, que tiene trastorno bipolar tratado desde el punto de vista psiquiátrico, y que está obsesionado con esta mujer que cree que es de su propiedad y quería matarla, y que intentó matar a 17 puñaladas y que amenazó durante todo el tiempo, yo te voy a matar, te voy a asesinar. Tanto es así, y puede venir aquí, señor director, que este hombre debió ser juzgado por intento de asesinato, incluso cuando hay un principio de ejecución, que lo digan los abogados penalistas, puede ser condenado, incluso como el crimen mismo y todo lo demás, este intento de asesinato le dio 17 puñaladas. Ese hombre había que juzgarlo, y ya se salvó milagrosamente, y condenarlo. Si estuviera en la cárcel pagando como debió hacer la justicia, no ocurre esa muerte. ¿Qué sucede? Que este hombre con dinero, San Pedro de Macorilla, a mí los car Fernández Tevez, le decían el rey, consigue un acuerdo como todo el mundo sabe, sabrá Dios la cantidad de dinero, no quiero decir ni meterme en eso, para no hacer acusaciones, imprecaciones, declaraciones falsas, sin yo tener, y además especulativa, ninguna prueba, pero todo el mundo sabe cómo funciona la justicia aquí. Es tan terrible el acuerdo, que el fiscal, que no era Pedro Núñez, era una fiscal adjunta, baja de audiencia y dice, no, se nos fue el acuerdo, yo no quiero formar parte de esto, y me lavo las manos. Y baja de audiencia, tienen que aplazarla, sube otro, sube este, y presente el acuerdo de manera fresca, y este hombre, visita domiciliaria, que se yo cuánto, una garantía económica, para su casa. Inmediatamente salió, que le dijo a ella, mira, te voy a matar, las niñas que aman a su padre, desprevenidas de un hombre, que tiene trastorno bipolar, no debió nunca llegar a ese acuerdo, bajo ningún concepto, la justicia debía permitir eso, ese es un muerto, que hay que tirárselo a la justicia, al ministerio público, que lo manejó, al ministerio, yo como ministerio público, yo no estoy de acuerdo con eso, con un acuerdo, y espera, te vamos a llevar al consejo, del ministerio público, vamos a...